¡Ay! ¿Quién? ¿Quién viene? ¡Nuestra invitada en este momento! Y vamos a recibir con un fuerte aplauso porque él es Dios, ¡Fabela! ¡Bravo, Dios! ¡Paisano! ¡Ay, qué guapo! ¡Qué bonito es lo bonito, Paisano! ¿Dónde andas en el rancho? ¿Dónde andas sufriendo? ¿Me oyes? ¿Dónde andas? No, estoy en el rancho. ¿En el rancho se dijo? Básicamente andábamos trabajando un ratito, pero ya estamos aquí a la orden. ¡Qué chulada, oye, Amanda! ¡Qué padre! Que, por ejemplo, independientemente de que Dios componga, cante, haga duetos y demás, pues también le chambé en el rancho. Mira, estamos viendo, es un perrito. ¡Mira, qué bonito! ¿Qué haces ahí? ¿Qué haces en el rancho, Dios? Mira, eso que está ahí es pastura que tenemos que moler de garbanzo y dijo mi compa que está aquí de las redes sociales que va a venir el sábado a moler conmigo. No creo, pero... Pues si nos invitas, pues si nos invitas, nosotros encantadísimas de ir a moler. Pastura. ¡Venganse para acá! ¡Aquí los estoy esperando! Oye, yo, si hablando del rancho, platícanos de Llegando al Rancho, este nuevo álbum, tu tercer álbum, que viene con 13 temas, pero platícanos más acerca de esto. Ok, es un álbum que yo intenté de alguna manera, por medio de las canciones, meter un poquito de lo mucho que se vive aquí. Aquí hay mucha vida, los ranchos tienen muchas anécdotas, los ranchos tienen muchas personas que vienen y van, amigos entrañables que al final del día dicen frases muy interesantes. Independientemente de este disco, quiero hacer un paréntesis muy pequeño. Ayer dijo una frase de un amigo que se llama Emilio que trabaja aquí con nosotros, que dice, tú no sientas frío aunque el hielo te cobije. Entonces, a veces la gente pregunta que si a dónde saco las frases de mis canciones. Aquí me las dicen, aquí me las saco. ¿Qué es el rancho? Entonces, yo quise de alguna manera incluir esto en este disco, este sentimiento. El tema con el que abre el disco se llama Llegando al Rancho. Es una canción que habla de lo bonito que siento cuando llego aquí. Al final del día, uno hace esto y uno hace sus raíces y es lo que hemos sido toda la vida, desde mis abuelos, no sé qué, aquí estamos. Entonces, me gusta mucho a mí esta vida y yo lo quise meter en un disco. Ojalá lo disfruten como yo. Sale mañana el disco y ya la gente lo está preguardando. He tenido muchas historias donde la gente lo está guardando. Así que los invito a todos ustedes a que lo preguarden y estén los primeros en escucharlo y estoy muy feliz de lo que viene. Muy bien. Oye, a mí en lo personal me encanta, Magda, porque creo que eso es bien importante, que sigas conservando esas raíces, Joss, porque tú empezaste y creciste, la verdad, rápido en el ambiente musical, cosechando éxitos, te digo, haciendo colaboraciones con personas muy importantes, entregando tus temas a artistas muy importantes y mientras tú labrabas tu camino como cantautor y el hecho de que pues sigas conservando como estas raíces y aprovechando ahorita que tienes el tiempo y de seguir trabajando en el rancho, válgame la rebusnancia, pues qué padre, qué padre porque no porque no pierdes esa sencillez. No, te lo agradezco. Yo la verdad es que lejos de eso, pues vivimos aquí, no tengo a dónde más ir, me gusta mucho además lo que hago, con mis padres todavía y espero mucho, te repito, que se refleja aquí de la tranquilidad en la que vivimos. Si te pongo el perrito que está aquí, de lo gusto que está, vas a querer venir a visitarme. La verdad, una vez más, te agradezco mucho, ojalá disfruten este disco, vienen canciones que ya han escuchado, que han tocado ustedes en la televisión, en la radio, como por ejemplo El alumno que hice a duerto con mi amigo Jesse Uribe, viene alguien especial, viene Ya no quieren ver contigo, vienen muchas canciones, pero hay mucho contenido que es el más ranchero que es el que viene en este disco, así que espérenlo, mañana es el lanzamiento y ojalá lo disfruta. Oye, a mí me encanta una frase de este tema que comentabas hace un momento que dice yo te quise querer de mil maneras, pero a veces con querer no es suficiente o no basta, oye, qué frase tan llegadora, está así como de ¡Ah! ¡Ay, dolor! ¡Ya me volviste a dar! ¡Ya me volviste a dar!